Entre carnaval y carnaval Todo el año solo pienso en ti Porque quiero que te rías sin cesar A la escuchar y voy a morir, y voy a morir Siempre pongo el alma en mí y cantar Y yo canto solo para ti Capir mío porque eres mi pasión Y en mi ilusión, vete feliz, vete feliz Siempre bailando yo, siempre bailando Que hasta seré que lo llevo abrazando Siempre cantando yo, siempre cantando Y toda la lengua la llevo cortando Un día en la discoteca Me diga yo una gasí, parecía una muñeca Pero era un travesti Y quedé, se engañó de ver Cuando le metí la mano Y hasta blanco me quedé Porque le cogí el gusano Siempre bailando yo, siempre bailando Que hasta seré que lo llevo abrazando Siempre cantando Siempre cantando yo, siempre cantando Siempre cantando Y toda la lengua la llevo cortando La vida, señores, por cierto Es una rureta Hay quienes de acuerdo Ni tienen que estar majareta Por eso no quiero pensar Y me largo a disfrutar Si tengo dinero Me meto en la discoteca Y si no lo tengo Me marcho a hacer un miel Y me tengo que aguantar Cuando no puedo ligar El peñón de Gibraltar Cuando lo van a soltar Y se largan de una vez Ya que el inter Los pintarán Los vendremos de liar A esta casa A esta casa Y a trompar Y a aquella Rera romper Porque nos da Per buen salvia Cuba Me gusta el Cuba libre Cuba Me gusta el Cuba libre Libre Con cinco cubadas El rollo me va Y con veinticinco La cojo Cuba 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 Me gusta el Cuba libre Cuba Me gusta el Cuba libre Cuba Libertad 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 La María pide libertad Ya no quieren Ya no quieren parre Ni frega Ni lavar Solo buscan La comodidad Y a la hora De la verdad No lo quieren Ya ni mirar No quieren hacer El amor Porque están cansados Porque están cansados ¡Vaya libertad! Es un tocón Es un tocón Es un catívoro De la televisión Empecemos por contarles Lo que son de aterrenados Los que ven de televisión Me parecen casa de rato Pariente lío Pariente lío Para que mujeres Le hablan a su marido Es un infierno Porque todos los episodios No se ven nada más que el pueblo Y me da sueño Me quedo frito Porque del aburrimiento Se me cierran los ojitos ¡Qué cazondeo! ¡Qué cazondeo! Menos más que ya quitaron La casa de la fradera Que lloraban las personas Igual que la recaeran Y los domingos Vaya pegote Y que nunca se cansaba Ese tío del bigote Ya lo quitaron ¡Ay qué alegría! Ya se fue con toda su casa Y con su punto de vida Pariente rollo Pariente rollo Menos más que ha vuelto ahora Esa serie de perritos Que aparecen todas las horas Y desviendan con recitos Luego se va Luego se va Y por mucho que lo llame Nunca se vuelve para atrás Vaya perrito Que inteligente Lo mismo que ese perrito Debería hacer mucha gente ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Señores ¡Qué vacilón! La que tiene con nosotros La mejor televisión La que tiene con nosotros La mejor televisión Este verano Este verano en la playa Estando en el solecito Se acercaron entre fulana Rigando sal calentito Le dieron siete pastillas Le dieron siete pastillas Y el pobre se la tomó Y se la ha puesto la pilla Lo mismo que una sancilla Y más negra que el carbón Con el triqui 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 tra Triqui 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 tra Toma ya Ya se está terminando Nuestro cocurrito Tenemos que ir Nos veremos en la calle Para disfrutar De nuestro carnaval Talindo Itajunca Talindo Itajunca Talindo Itajunca Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Tu esclavo Y estaré a tu lado Cádiz de mi amor Te daré 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 Procurando siempre darte mi alegría Y a todos los pueblos de la provincia En la calle la música del mexicano Para cantar para ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti Carnaval, carnaval, carnaval